Intentamos hacer cosas con el material que tengamos a la mano ¿Qué está pasando con la escultura en estos momentos? Pues mira, la escultura siempre ha estado muy activa en todos los tiempos Pero es rara la institución que te financie El dinero es bueno, pero no lo es todo Yo trabajo para mí, después para mí y hasta el último para mí Yo hago obra y produzco cuando vendo Lo que nos hace falta, bueno, mucho es que nos promocione Yo no necesito 30 mil pesos mensuales Yo lo que necesito es libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!